¿Qué es lo que vos hablabas con respecto al hecho social? Bueno, se está trabajando también en vista de las entregas, ¿no? Sí, nosotros tenemos el día jueves y el día viernes vamos a hacer la entrega de los distintos módulos para los que corresponden a la ciudad, ¿sí? Escuelas primarias, secundarias y en los jardines. También a partir de hoy se empezaron a entregar en los distintos parajes, martes, miércoles y jueves se van a entregar, ya sea en el descanso, en el fuerte, en la curva y en las otras escuelas. También vienen los módulos de PICOR que corresponden a los alumnos que asisten al colegio en Baniaria, eso lo vamos a tener a partir de la semana que viene, así que los van a poder venir a retirar. Y también colaboramos con los alumnos que son de tránsito y que van a Baniaria, también los traemos y después en trabajo mancomunado entre municipalidades, le hacemos llegar los bolsones. Alejandra, como siempre, gracias. Gracias, Fer, que anden muy bien. Saludos.